Bueno, acá en la tarde hoy, la verdad que está fresquita, linda, para trabajar, para hacer cosas. Y estamos haciendo un servicio, en realidad dos servicios en la misma vecinal. Estamos instalando un corazón para las tapitas, para poder juntar las tapitas que después se van a llevar al SENAER. Para la ayuda a la gente, que apoyan a la gente, a los familiares que tienen problemas de leucemia, ¿no es cierto? Y un árbol que es una nuez pecan. Así que bueno, estamos juntos con el gobernador que nos acompaña. Y bueno, es un placer siempre tenerlos acá con nosotros y poder disfrutar un rato de estos momentos, ¿no es cierto? Que son muy lindos, muy agradables, hacer los servicios. Carlos, ¿qué le ha parecido San Carlos? Y más precisamente ahora que estamos aquí en el predio de la vecinal Estanislao López. Bien, muy contento otra vez de estar en esta comunidad. Les decía yo que San Carlos se nota que es una comunidad muy organizada. Se nota en la parte de infraestructura y también en esta institución en la que estamos hoy, la asociación de este vecinal López, General López. Y bueno, contento de estar acá realizando acciones que tienen que ver con la mejoría del ambiente, en este caso del corazón, que sirve para reciclar tapitas de plástico. Y la plantación de árboles que para la gobernación este año es una cosa muy importante, es central. Nosotros tenemos como meta plantar 7000 árboles en el Distrito 2 y lo estamos logrando. Así que muy contento de estar compartiendo con gente tan trabajadora como de la asociación vecinal y por supuesto acá con el jefe de zona, Sergio Everard. Bueno, Betty, realmente es un día muy especial para la vecinal, ¿no? Ya lo creo, ya lo creo. Bueno, nosotros estamos agradecidísimos porque el corazón que va a lucirse acá en la plazoleta es algo muy anhelado. La verdad que para la comisión fue una sorpresa tan agradable porque hace rato que teníamos en mente renovar. Había uno, pero ya estaba muy... era un tacho que estaba en malas condiciones. Y esto es una belleza para nosotros, para el barrio, que lo va a saber aprovechar. Y bueno, y en cuanto al árbol también. La vecinal está renovando especies porque hemos tenido que sacar bastante por el paso del tiempo. Estaban muy deterioradas. Y bueno, y ahora el Club de Leones nos trae una especie más que vamos a seguir. Vamos a seguir con la plantación. Ya el gobierno de San Carlos Centro nos colaboró también con unos nueve ejemplares de nueces de pecan. Y la idea de la nuez de pecan es porque absorben mucha agua, que viene bien, y también por el fruto. Porque el fruto lo va a poder aprovechar la comunidad. Eso va a estar disponible después el día que tengamos frutos. ¿No es cierto? Así que, bueno, el agradecimiento total, total, total al gobernador, a la gente acá de San Carlos, que me prestó esto por un día, me dijeron. Así que, bueno, soy leona por un día. Y bueno, y siempre representando a la vecinal con tanto cariño. Betty, en el tiempo que llevas de gestión aquí en la vecinal, ¿cómo ha sido conservar este espacio que durante años costó un poco? Vemos que está hermoso. ¿La gente se está comprometiendo de a poco con este parque? Sí. La verdad que fue durísimo, muy, muy, muy duro, sobre todo por la dura pandemia. Fue un tiempo de soledad, de tristeza, de ingreso cero, como yo digo siempre. Y igual, la sacamos adelante. La sacamos adelante porque hay un grupo de gente que le gusta trabajar. Ahora tenemos planeada una feria de artesanos otra vez, que eso es una maravilla porque es una fiesta para la vecinal. Y bueno, y están siempre las movidas acá, los salones para eventos que también nos dan un ingreso. Las canchas de fútbol, allá la cancha grande que está funcionando bien. El tema del gym box, que cada día tiene más alumnos. Y bueno, y estamos en campaña de mejorarla, siempre, siempre pensando en mejorarla.